El primer central en cumplir con la zafra en los últimos años prepara condiciones para el inicio de la molienda a mediados de noviembre próximo. Listo los cuatro conductores, casa de vagas hostaliz, cadena 1, 2 y 3 terminada, bomba alimentar número 1 hostaliz, planta tratamiento de agua, instalación de los filtros mecánicos número 1, estará en el taller de más tiempo con fecha de entrega el día 5 de 10. Ricardo Placeres Parodi, director de coordinación y supervisión técnica de ASCUA en Cienfuegos, analizó la falta de lubricantes y de los equipos de Transmec, mientras deben restaurar alrededor de 100 carros, además de poner en marcha cuatro locomotoras para garantizar la zafra. Por otro lado, de seis formas productivas y dos granjas estatales, pocas tienen módulos pecuarios fortalecidos, igual de importantes para garantizar la alimentación de los trabajadores. Al respecto, Alexandre Corona Quintero, gobernador provincial, insistió en la necesidad de asegurar la producción de alimentos, sobre todo en tiempos de zafra. Sobre las reparaciones que acometen en este central azucarero de cara a la avenidera Contienda, tendrá detalles en próximos días. Liz López García, Notisur.